Hola, pues aquí otra vez, ahora vamos a hacer la reseña de mis compritas de Maquialia Les acabo de hacer la reseña de mis productos terminados Así que si quieren verlo, ahí está Y ahora voy a hacerles de mis compras de Maquialia Que he comprado pues pocas cositas En realidad porque... Bueno, lo que se me va acabando voy a ir renovando, ¿no? Y voy probando alguna cosa que encuentro por ahí curiosa y me da... En total me gasté pues 15 euros con 70 Entre el gasto de envío, que me costó 2.80 O sea, el total sería 10.60 En 5 productitos, 2, 4, 6 6 cositas Está bastante bien Y arrancamos con el primer producto El primer producto es una base de maquillaje en Stick Foundation Me costó 1.99 Es esta Es oscura Ay, no se puede abrir, ahí está Es oscurita ¿Vale? ¿Por qué te has comprado una base de maquillaje así oscura? Porque es de Techni Cosmetics Me gusta mucho esta marca, lo uso mucho ¿Por qué me la compré oscura? Porque estaba económica, 1.99 Y porque lo uso de contorno O sea, yo lo uso para contornearme Me gusta la crema para contornear Y después me pongo el polvito Así que por eso la compré Básicamente Viene bastante producto ¿Veis? Bastante Y había otros colores Así que vayan a Maquialia Y vean ahí los que les pueda gustar ¿Vale? El número 2 A ver El número 2 Es un spray para preparar Y fijar el maquillaje Y me costó 2.99 Viene bastante Viene 3 100 ml 100 ml Y es de la marca Techni También Se llama Prep Set En fitness O sea que te lo puedes aplicar Antes Creo yo Y después O sea Miren Viene bastante No tiene No tiene olor Y se supone que es para El antes Y el después Así que Eso me encanta Antes y después Si me lo puedo aplicar Antes y después Ideal Yo no tengo que tener No tiene olor Se siente suave Esta brumita Y me gustó 2.99 Así que vamos a probarla Y ya les contaré El efecto De pronto Ahora me lo acabo de aplicar En el rostro Y tendré que fijar A que seque Seca rápido Aunque es bien cierto Que me aplica un poquito Pero Oye Está bien El tercero Un delineador Pero Este no era El que yo quería Este es un Rotulador essence Rotulador delineador Y yo no leí Yo leí lápiz Y yo quería un lápiz Para delinearme Aquí abajo Como les platiqué Que les hice Un videito Muy cortito Ahí en Instagram Diciendo que le quería Un lápiz A prueba de agua Para delinearme abajo Para que no se me chorreara Miren Este Que me he comprado Ya lo llevo Ya lo llevo horas Llevo horas Es de Wet n Wild Un lápiz retráctil Que me compré De Wet n Wild A prueba de agua Color negro Y me lo aplico Acá abajo Miren Llevo desde la mañana Unas Seis horas Por lo menos Y apenas Un poquito Se ha chorreado O sea que estoy contenta No chorrea No chorrea A comparación Todos los que he tenido Y este es plumoncito Entonces este plumoncito Es para arriba ¿No? O para pintar ahí La pestaña Cuando te la pones Y queda un resto De polvo De sombra Está bastante bien Essence Así Ven Tiene la La puntita Bastante larga Así que Se les facilita Yo para delinearme Muy poco así Con colita Porque no me sale Y me costó 1,89 Así que muy económico Essence También es un amor De producto Siempre Me encanta El número 3 A ver 3 Es un Repito Un revuelvo Repito Con revuelvo Y peca otra vez Y es un serum Shine Control Expert Con efecto mate Es un serum ¿Vale? Para el rostro 10% De frutas ácidas Con vitamina PP Yo no sé Lo que es la vitamina PP A ver Dice Modo de empleo Aplique 3 o 5 gotas De suero En la cara Y cuello Limpíase Con movimientos suaves Y circulares Masaje Bla 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 Dice Nada A ver Si está en español Bueno Dice que Ayuda A reducir Los poros abiertos Y cosas de esas ¿No? Hidrata El rostro Bueno Ahí está mi serum Vamos a abrirlo Para ver que tal Me supongo que será De vidrio Porque pesa Ay No consigo abrir yo esto A ver Si es de vidrio Como el otro Como el colágeno Que yo tengo el colágeno Y muy bueno Así que viene con su goterito Vamos a abrirlo Los aplicamos un poquito aquí En la manito Para que ustedes vean Ahí está Ay Se ha hecho globito Y Ahí Si Es muy parecido al otro Así como viscoso Como el aloe vera Como la baba de caracol Nunca he visto una baba de caracol Igualito ¿No? Y Se dispersa muy bien por la piel Me gusta mucho Revuel Así que Voy a probarlo Y ya les cuento Este es La cajita Me gusta Se va a quedar sin su serum Por menos 50 Por favor Es un pecado Hay que usar serum Y mira Y Revuel no está mal Y Siguiente Barra de labios Lip chic Lipi Chic Lip service Se llama Es la primera vez que uso este Esta base Esta base Digo Este labial Compré Yo creo que compré Un color Un poco Oscuro Andoiro Lo voy a echar aquí En mi mano Se ve raro en la cámara Es un color así Un rosa Yo que sé Lo vamos a aplicar Porque estoy sin Sin labial Se ve mate Pero no te deja así Seca Es agradable Huele como A galleta Huele como a galleta Lip Lip chic De W7 W7 Te quita Y lo haces más matecito ¿Ven? Está bien Para mi color Me gustan sus colores Así que Lo puedo bajar Si quiero Sacar el exceso Y dejarlo Un poquito pigmentado Mis labios Ya no tengo que Porque se va a salir O algo O se lo aplican Con el dedito Ideal ¿No? 2.49 Y el último producto Es un mix Un Technic Cosmetics Con un perfilador Es un labial Líquido Y un perfilador De labios De Technic Lip Kits Me gustó el color Vamos a probar Espero que no sea rojo Que sea más tirando rosa ¿Cómo se abre esto? A ver Vamos a forzarlo Porque si no Aquí me voy a arrancar la uña Y no lo voy a abrir A ver Vamos allá Vale Ya lo abrimos Ya lo abrimos Ya lo abrimos Ya lo abrimos No coman ansias Y viene así Viene Me costó 1.99 Y viene Así Viene Su labial líquido Y su delineador Que el delineador Lo veo muy rojito Vamos a ver Uy sí Es retrátil Está bien Miren Aquí se ve como marrón Pero es como Rosita Vale Vamos a delinearnos Muy bueno Va súper bien en el labio Así que Desde ahora Ya se los recomiendo Maravilloso 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 Y es así Que va a ser Retrátil Vas Dándole como cuerdita Y va saliendo Miren Delineado Vamos a quitar Adentro Cada vez Dándole donde se está Hacienda Y yo en la casa Desde que Esta Inclusive solo con el lápiz Ya estaría bien Ven Y ahora vamos a usar El labial Se lo voy a poner la mano Para ver qué tal Ahí El color está bonito Es un fucsia Un rosa Así Qué bonito Qué bonito Qué bonito Me encantado Qué bonito No sé si es mate No sé si es mate No dice Vintage red Se llama el color Así que si les gustó Vintage red Su delineador El delineador está estupendo Ay de verdad Primera vez que me toco Un delineador bueno Vintage red O sea rojo antiguo Sería Y me costó 1.99 Así que corran Vayan allá En las ofertas De maquialia Y si lo encuentran Yo creo que voy a ir Y me voy a comprar De otro color Y si lo quieres bajar Yo creo que usándolo Está puro O sea Sin el delineador Queda Maravilloso Sí Me gusta mucho Está bonito el color Miren que esto El maquillaje que llevo No está muy Para este labial Pero el labial Está lindo La masa es buena La consistencia es buena Viene bastante Y me encanta El envase Oh Estoy enamorada Estoy enamorada He tenido suerte Por fin Encontrar una cosa Que me guste Me funcione Y esté bonito Me ha gustado Y estaba con miedo Que fuera muy rojo A ver como ven La caja igual al labio Sí, ¿no? Bueno Y eso ha sido todo Mi favorito Sin dudar esto Otro favorito Esto Amo a Technic ¿Qué puedo hacer? Soy 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 una templadita De Technic Colors Me ha conquistado Es que las sombras Me han conquistado Todo Es un producto Es una marca muy económica Y que tiene Realmente Sacas un buen producto O sea No te sientes frustrada Desfraudada Con un producto económico Es una porquería No Es bueno Me encanta Su presentación Sus colores Se ve que esta gente Se esfuerza Por dar un buen producto A buen precio Y que la gente Queda contenta Entonces a mí No me cuesta nada Hacer esta reseña Y decir realmente Que me gustó O sea Comprenlo Comprenlo Usenlo Pruébenlo en su rostro Y van a decir Es que es económico Y es estupendo O sea Que más puedo pedir Dios en esta vida Así que Eso fue todo Espero que les guste Cuéntenme Si ustedes también Usan Technic Qué cosas Me gustaría que probara yo De Technic Que sea buenísimo Que yo no haya probado No sé Cualquier cosa Sombras tengo La vía a la hora Qué más Qué más He usado base También es buena El rubor No tengo rubor De Technic Qué tales son Qué colores Ay Cuéntenme cosas Y los otros productos También O sea La base Que la voy a usar De Contourning Entonces cuéntenme cosas Cuéntenme Porque Realmente Estoy encantada Con esa marca En fin Me voy Espero que les guste Que lo compartan Que me dejen su dedito Se suscriben En fin Todas esas cosas Que pedimos Todos en Youtube Pues eso Se los pido yo Les mando un beso Muchas bendiciones De colores Y pórtense bien Y si se portan mal Pues ya sabían Que estoy yo Me invitan No mentira Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito